¡Suscríbete al canal! Amiguita, siento ser igual Tengo que actuar, quiero ser igual Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, Seba. Acá Anita Pauls. ¿Cómo va? Bien, Anita. Acá en la oficina. Muy ocupado. ¿Muy ocupado vos? ¿En qué? Sí, en un ratito tengo salsa, así que no puedo atender a nadie. Ay, qué pena. Yo quería hablar con vos un ratito. ¿No te haces un tiempito? No, Anita, como te decía, tengo clase de salsa, entonces no puedo estar perdiendo el tiempo. Realmente porque me falta poco para recibirme. No, no, por eso no te preocupes que no es ninguna pérdida de tiempo. Mirá, te cuento, yo estoy con un proyecto de una peli que estoy escribiendo y nada, quería hacerte una consultita de guión. Eh, no, en este momento es complicado. Son muy estrictos en la Juan Luis Guerra. No puedo, Anita, atenderte. Ah, yo sé lo que te pasa, Seba. Pensás que no podés ayudarme, ¿no? No estás tan seguro de tus conocimientos de guión. Ey, no te preocupes. Cualquier cosa le pregunto a Taratuto. No, Anita, Taratuto no, definitivamente no. Taratuto, de ninguna manera. Venite a la oficina diez minutitos, dale. Gracias, Eva. Beso. Ahora voy a descubrir todo. De Caro tiene que saber cuál es el plan de mi familia. Si Gastón anda en alguna, De Caro algo tiene que saber. Pero tranqui, Anu. No puedo decir así. Primero, tú tenés que poner diosa. Y segundo, sacala purecito del amor. Vamos. Ay, a ver, describime un poco cómo era esa mujer que te quería agarrar. Ay, no. Era... Tenía el pelo corto, eh... Tenía un arito en la nariz. Basta. Ya está. ¿Qué? Lesbiana. ¿Sí? Sí. Nena, te quería contagiar el homosexualismo. Ay, yo no sabía que esas cosas se contagiaban. Por supuesto. No lo puedo creer. Mirá, ahora que está admitido el matrimonio igualitario... Son una plaga, nena. En cualquier momento legalizan el aborto y estamos fritos. No se puede. Porque, imaginate, son capaces de adoptar un nene. Un nene con dos mamás. Que nos deparará el futuro, ¿no? Y ni siquiera bautizado. Lo mínimo. No lo puedo creer. Mirá, nena, a vos te pasan muchas cosas en la calle. Yo... Yo tengo algo para vos. ¿Para mí? Ay, un regalo. No le podés contar a nadie, ¿eh? No. Muy bueno. Gas pimienta. Sí. Son baratitos. Se compran por internet. Yo siempre llevo en el bolsillo. Y a quien se me acerque, le doy un chufo en los ojos. Ay. Mejor en la nariz. Nada, yo le tiré en tono. Para que lo huela. Muy bueno. Lo huele, cae. Espectacular. Es así, Anita. Es muy útil. Hay que cuidarse, nena. Hay que defenderse. Porque hoy en día no te podés confiar. Es tremendo. 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 Bueno, te agradezco un montón. Me viene al pelo. Bueno, gracias, Marta. Yo porque te quiero. Yo también. Te quiero mucho. Vamos, puré. Vamos, puré. Vamos. Vamos, puré. ¡Gracias!